Bob el Constructor Bob Construye ¿Podrán hacerlo? Bob Construye ¡Sí podremos! Scrooge, Mocky, DC El Roy también Lofty y Wendy Lo ayudan bien Son un gran equipo al trabajar Y se divierten Al terminar Bob Construye ¿Podrán hacerlo? Bob Construye ¡Sí podremos! Pichar y un ave Traves y Sport Juegan contentos Amigos son Bob Construye ¿Podrán hacerlo? Bob Construye ¡Sí podremos! La Tormenta ¡Sí podremos! ¡Sí podremos!